Gran cariño Cuando no estás conmigo siento que es más grande Y sufrimiento Cuando no estás conmigo siento que mi amor Se quema en fuego lento Cuando no estás conmigo sé que es la distancia La que nos separa Y sé que no hay barrera para destruir Nuestro gran cariño Pero mi corazón Estará siempre cerca de mi amor mío Y la distancia solo un estrabo Para más unirnos Y ahora quiero que Sepas bien que aunque esté lejos de mi amor mío No será suficiente para destruir Nuestro gran cariño Y ahora quiero que esté lejos de mi amor Y ahora quiero que esté lejos de mi amor Pero mi corazón Estará siempre cerca de mi amor mío Y la distancia solo un estrabo Para más unirnos Y ahora quiero que Sepas bien que Sepas bien que aunque esté lejos de mi amor mío No será suficiente para destruir Nuestro gran cariño Sepas bien que esté lejos de mi amor Música Pero mi corazón estará siempre cerca de mi amor mío Y la distancia solo un estafón para más unidos Que ahora quiero que sepas bien que aunque estés lejos de mi amor mío No será suficiente para destruir nuestro gran cariño Y aunque estés muy lejos Seguimos gozando, seguimos bailando Vamos a llevar este tema dedicado para nuestro amigo Jorge Moctezuma Es un tema que le gusta mucho y se llama Consejo Amigo Amigo Oye amigo, mi consejo, ya no lo hagas más sufrir Dile que la quieres mucho y que todo es para ti Así siempre está muy triste, sentadita en un rincón Oyendo canciones tristes que van a su corazón Dile que ella es la mujer, la que tú no está en el lago Y este ya está sin querer, para estar solo a su lado Hasta amigo muy feliz, dile muestra de ternura Pa' que te dejes sentir esa ternura y la amargura Pa' que te dejes sentir esa ternura y la amargura Consejo, ya no lo hagas más sufrir Dile que la quieres mucho y que todo es para ti Así siempre está muy triste, sentadita en un rincón Oyendo canciones tristes que van a su corazón Dile que ella es la mujer, la que siempre ha salgado Que sueñece sufrir, para estar solo a su lado Hasta amigo muy feliz, dile muestra de ternura Pa' que te dejes sentir esa ternura y la amargura Ah, 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 ah No, 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 no Dice que ella es la mujer, la que siempre has anhelado Tus perversos sin querer, van a estar solo a su lado Hasta digo muy feliz, y demuestra la eternidad Más que te quede sentir, esa terrible amargura Y con activo Dice que ella es la mujer, la que siempre has anhelado Tus perversos sin querer, van a estar solo a su lado Hasta digo muy feliz, y demuestra la eternidad Más que te quede sentir, esa terrible amargura Más que te quede sentir, esa terrible amargura Gracias, nos vemos